Premio Nobel de Química para tres científicos por sus investigaciones sobre los puntos cuánticos. El francés Mungi Vavendi, el estadounidense Luis Bruce y el ruso Alex Ayekimov fueron galardonados el miércoles por el descubrimiento y la síntesis de unas nanopartículas tan pequeñas que su tamaño determina sus propiedades. El jurado afirmó que estos componentes de nanotecnología a los más pequeños esparcen ahora su luz desde las televisiones hasta las lámparas LED y también pueden guiar a los cirujanos cuando tienen que retirar un tumor, entre muchas otras cosas. Estoy muy sorprendido, adormilado, conmocionado, desconcertado y muy honrado. Los nombres de los ganadores se habían filtrado a la prensa local antes del anuncio, algo que la Academia sueca lamentó porque se esfuerza en que los debates sean secretos. Lo importante es que no afectó en modo alguno a la concesión de los premios. La designación de los premios Nobel es un proceso muy largo que se prolonga durante mucho tiempo y la decisión sobre el premio no se toma hasta que la Academia se ha reunido y la Academia se ha reunido esta mañana. Los tres científicos compartirán el premio cercano al millón de dólares que les será otorgado por el rey de Suecia en Estocolmo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del científico Alfred Nobel en 1896, quien creó los premios en su testamento. El de química es el tercer Nobel de la temporada, después del de medicina y el de física. Los galardonados con el Nobel de literatura y con el de la paz serán anunciados el jueves y el viernes respectivamente y el lunes se comunicará el de economía.